Tanto que no entienda Llegará el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre fiel morena De esta tierra con la lombra llena Pero a cambio quiero El hijo primero que le rendes a él Que a quien su hijo mora Para no ser sola poco le iba a querer Y una quieres ser madre Y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? ¿Qué pretendes hacer con un niño de piel? ¡Ah! 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 ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la dió Nueva silla al monte, con el niño brazo se allí abandonó Y una quiere ser madre, y no encuentras creer que te haga mujer Y mi luna de plata, ¿qué pretendes hacer como un niño de pie? Llego de la luna Y las noches que hay a la luna llena Esperan porque el niño esté de muera Y si el niño llora, me muera la luna para hacer una cuna Y si el niño llora, me muera la luna para hacer una cuna